Hola, yo soy Matilda y este es mi trabajo. Sirvo café y me siento muy orgullosa de lo que hago. Mati, llegó tu novio. Te pido un café, no te lo pido. Te quito la espera. La vida pasa tan rápido y siempre estamos tan ocupados que a veces nos olvidamos de lo más importante. Ay, que te vaya muy bien, novio. El amor. ¿Tú crees que algún día me vea? El amor de los padres a los hijos. De los hijos a los padres. Tú vales mucho, hija. El problema es que ni tú misma sabes lo mucho que vales. De los amigos. La toma entre sus brazos y ni la besa. De los novios. De los esposos. Los hombres son muy egoístas. Acuérdate que las mujeres tienen sus días difíciles. Sí, 360 días del año porque los otros cinco son imposibles. Pasan los días y las horas y muy poca gente en realidad voltea y mira a quien tienen al lado. ¡Distancia, distancia, distancia! ¡Distancia! ¡Dale ahí! ¿Qué dijiste? Nada aquí, hablando sola. Cocino, lavo, voy al pediatra, voy al psiquiatra, voy al fútbol. ¿Eso te parece poco? No, no, me parece perfecto. Pasan los años y nos olvidamos que existe el otro. O como en mi caso, que duré meses sin que Rodrigo volteara a verme. Hasta que un día el destino nos puso frente a frente. En una situación un tanto extraña, pero así es el destino. No es posible. Tú eres mi novio. Yo encantado, ¿eh? Voltea para que veas lo que me encontré en el baño. Es un hombre maravilloso. Ese chico es un arrogante, un descarado. Ahora, el problema está en que, pues, ese día yo llegué ahí por accidente y... ¿Te dejaron plantada? Qué mala onda, mala onda. Y fue tanta mi emoción y mi confusión que... ¡Ay! Que me inventé una historia de alguien que no soy. Y ahora no sé ni en lo que me metí. ¿Sabes lo que me dijo? Conocí a la mujer perfecta. ¿Te lo dijo antes o después de que le contaras toda la verdad? Muchas personas viven una junto a la otra. Y ni siquiera se han dado cuenta a quién tienen al lado. Es el novio de tu mejor amiga. No, no, bueno, pero eso es un detalle sin importancia. Muchas personas viven vidas inventadas y no se dan cuenta quiénes realmente son. ¿Sabes qué? Ella es diferente. ¿No le dijiste que trabajas aquí en el café? Y el destino, tarde o temprano, se encarga de mostrarles el camino, lo quieran o no. Venevisión y Univisión presentan... Voltea pa' que te enamores. Una historia romántica y divertida que te hará voltear y enamorarte de ella. ¡Veja! ¡Gracias!